¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo soñando contigo Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360 Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida el amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería La falta que me hacías contigo Navidad llegó temprano Y la, 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 la